Con un bajo presupuesto y utilizando actores desconocidos, Ben Kopp, crítico de Channel 4, la consideró como una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos. Desde otra perspectiva, el crítico Steve Kram la describió como una basura que establece nuevos niveles de brutalidad. Y el escritor Stephen Koch se refirió a ella como algo de una implacable violencia sádica, extrema y espantosa. En 2005, Total Film la calificó como la mejor película de terror superando a cintas como Halloween y El Exorcista. Para el crítico de cine Rex Reed, es una de las películas más terroríficas que ha visto y el escritor Stephen King destaca su mérito social redentor. Por último, el crítico Christopher destaca el hecho de que Leatherface y su motosierra son hoy tan iconos como Freddy y sus cuchillas o Jason y su máscara de hockey. Mientras, el director Ridley Scott admite que fue la fuente de inspiración para su película Alien el octavo pasajero. Pero quizá lo que genera un terror añadido es saber que la cinta está basada en un hecho real. Esta madrugada, en la noche de COPE, vamos a deslindar los horrores del argumento de la matanza de Texas y los de los repugnantes y sádicos crímenes del asesino en serie Edgar Theodore Gay en Wisconsin. Miguel Ángel, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué hay de ficción y de realidad en la considerada la película más terrorífica de la historia? Pues es curioso, tú lo has dicho, es la película que prácticamente se ha convertido en el paradigma del terror y es, curiosamente, una síntesis, un mix de las fechorías de dos asesinos en serie en su momento muy relevantes, uno muchísimo más que otro. Una parte está inspirada en un asesino de Houston, en Texas, Elmer Wayne Henley, un hombre que buscaba víctimas para un hombre mayor y homosexual, un sádico que luego operaba, digamos, hacía toda suerte de prácticas con esos cadáveres, y otra, la sustancial, la más importante, sin duda, en la película, en los crímenes cometidos, como anunciabas durante los años 50 por el asesino en serie Ed Gein en Wisconsin, quien, por otra parte, y esto es muy importante subrayarlo de principio, fue la inspiración fundamental de películas como Psicosis, de Alfred Hickok, o El silencio de los corderos, de Jonathan Demme. Miguel, ¿tú has visto la peli? He de confesar que no. No la he visto, digamos, como yo considero en una película, sentado en la sala de un local de cine, y de principio a final. He visto muchísimas escenas, las he visto en cortes, las he visto de una manera fragmentada, porque la verdad creo que debe ser una película dura de ver sentado en la butaca con lo que dura el metraje, en la oscuridad de la sala, con los altavoces en sensu round, etc. Entonces, he visto, digamos, la he visto de una manera, digamos, académica. Me he distanciado. Me he distanciado porque creo que es una película que me iba a producir un verdadero pavor. Me interesa sobre todo lo que tiene que ver con el caso real, aunque, bueno, pues ahí tú lo anunciabas, hay elementos ya icónicos, la motosierra que aparece en esta película. Claro, todas esas cosas las he visto, pero, insisto, fragmentadas, como alguien que está estudiando, diseccionando, un caso manteniendo una distancia, no implicándose en el tema. Por aclarar, vamos a hablar en primer lugar de la peli, y luego hablaremos del caso real. Es exactamente así, ¿no? Sí. Yo la película la conozco, Fegatete. Digo, he visto cortes muchísimas veces, pero sobre todo es una película, hay un libro norteamericano que yo manejo con frecuencia porque me parece que es una joya. Es cómo se construye un argumento, cómo se construye un guión cinematográfico, cómo leerlo. Se llama How to write the film. Cómo leer una película, pero en definitiva es la entraña del argumento y esta es una de las películas más estudiadas, yo creo, de la historia del cine por la gradación, por los tempos que van recorriendo de violencia, cómo eso, cuando parece que ya el espectador se ha saturado, ocurre algo todavía más brutal y cómo se puede sostener precisamente una subida constante, una subida de la tensión dramática, de la brutalidad de la película. Es una película que, te digo, sin haberla visto, la conozco creo que bastante mejor que muchos espectadores que la hayan visto sin mayor interés. Luego hablaremos del caso real. Si te parece, vamos primero con la película. Tras enterarse por la radio de que la tumba de su abuelo ha sido profanada, Sally Hardesty y Franklin su hermano parapléjico ruedan por una carretera de Texas hacia el cementerio para examinar los daños. Van acompañados por Jerry, el novio de Sally, su amigo Kirk y la novia de este pan. Después de comprobar que la tumba está intacta, se detienen en una gasolinera. Pero allí no hay gasolina y deciden continuar hacia la antigua casa de los hermanos. Pero son detenidos por un autoestopista quien se corta a sí mismo y a Franklin con una navaja. Inmediatamente lo tiran de la furgoneta y el sujeto deja una mancha de sangre en el costado del vehículo. La película continúa con la llegada de los jóvenes a la granja de los Hardesty y Miguel. Yo creo que ya es el segundo momento en que empieza a aparecer otro elemento de tensión. Comienzan a examinar el lugar. Estos Kirk y Pam buscan un sitio para nadar y de pronto llenan un generador de energía. Lógicamente piensan que allí debe haber gasolina. hay una casa cercana que entra en la casa para pedir combustible para saber si le pueden dejar algo de gasolina pero inmediatamente es atacado con un mazo por un hombre. Este Leatherface a continuación atrapa a su novia a quien cuelga de un gancho como si fuera un pedazo de carne en la casa mientras tanto Jerry se ha empezado a preocupar por la ausencia de la pareja y va en su búsqueda nada más entrar en la casa encuentra el cuerpo de Pam dentro de una cámara frigorífica inmediatamente después es atacado por este personaje que ya hemos conocido Leatherface. Pam ¿eres tú? Venga chicos Al anochecer Sally y Franklin deciden ir a buscar a sus amigos ausentes y son igualmente atacados por Leatherface quien mata a Franklin con la ya famosa motosierra aunque haya aparecido hace pocos minutos mientras que Sally consigue escapar a través del bosque llega a una gasolinera donde pide ayuda al dueño el hombre en principio parece un tipo bondadoso que intenta acalmarla pero de pronto Sally se da cuenta de que él ha ido a la camioneta por un saco y una soga y ya cuando se da cuenta del peligro inminente es demasiado tarde y finalmente pues es es maniatada y siendo conducida a la casa donde sus amigos han muerto de pronto allí descubre que tanto el dueño de la gasolinera que intentaba tranquilizarla como el autóstopista son hermanos de este personaje Leatherface. Vamos, vamos cálmate llame a la policía cálmate por favor cálmate no, no, no está ahí fuera no, no, ahí fuera no hay nadie no, tranquila tranquila vamos vamos ¿qué está haciendo? no, no te preocupes no, no en este momento la está golpeando finalmente finalmente como decíamos se escondució a la casa la está en una silla donde aparece el abuelo antropófago que intenta asesinarla sin éxito con un martillo intenta asesinarla para comérsela finalmente la joven consigue escapar de nuevo esta vez a través de una ventana mientras los hermanos dos de los hermanos Leder Face y el autoestopista tratan de alcanzarla pero llegan a la carretera donde de pronto aparece un camión que atropella una motosierra se convierte en el arma de un crimen Miguel esta novedad de una motosierra como un instrumento para asesinar ¿cómo surge esta idea? ¿es real? ¿es imaginaria? es curioso porque porque es una fabulación y es una fabulación generada en el cerebro de uno de los guionistas y directores de la película Tom Hooper se le ocurre mientras se estaba haciendo cola en una tienda llena de gente parece que era uno de estos sitios pues como a veces en las ferreterías ocurre que alguien llega con un tornillito pero quiere exactamente que sea la tuerca de no sé qué y en fin la compra de un tornillo se convierte en una auténtica pesadilla para el que está detrás él estaba harto de aquella cola ve una motosierra en la tienda y entonces piensa siente que le gustaría tenerla a mano tenerla en funcionamiento para ver ese paso entre esa cola entre esa multitud madre mía de gente despedazándolos bueno de repente él piensa esta idea dice bueno ¿por qué no aplicarla al film? esto lo primero que nos apunta es que los creadores de la película tampoco estaban muy lejos de la mente de sus imaginarios protagonistas y luego es curioso porque todos estos elementos pioneros como es la motosierra en la matanza de Texas o de Texas luego lo que es terrible es la repetición constante cuando alguien hace un hallazgo luego parece que es imposible hacer una película de terror sin que haya una motosierra ya parece que le falta algo si no hay motosierra se ha abusado muchísimo de este elemento que insisto en su momento fue un verdadero hallazgo fue algo absolutamente genial y como digo pues surgió en una ferretería es curioso porque recuerdo pues es el mismo elemento que John Ford por ejemplo utiliza en la diligencia poniendo una cámara en el suelo para que los caballos pasen por encima bueno pues a partir de la diligencia no hay película de caballos del oeste donde no esté el mismo recurso que utilizó John Ford en su momento y que fue pues un hallazgo extraordinario pero del que todo el mundo parece que se considera obligado más que usar a abusar y este es un poco el caso de la motosierra que en esta película es sorprendente pero para los que no la vieron en su momento la vean ahora pues seguramente se van a encontrar con algo ya bastante visto Miguel por lo que has leído sobre la peli y los cortes que has visto es una película que usa barra abusa de la sangre de cortar miembros o hay suspense es decir no eso es una película yo creo que por supuesto de una violencia extrema es lo que en lenguaje coloquial llamaríamos casquería sin límites pero todo es muy ordenado todo tiene un porqué sobre todo lo que mantiene es una tensión dramática en muchas de estas películas posteriores o del género que hemos visto pues inspiradas en esta en esta película que tú has calificado con acierto de icónica luego las cosas suceden porque sí entonces pues bueno pues alguien entra en un sitio empieza a despedazar a la gente sin tón y son no aquí el espectador va descubriendo cosas poco a poco primero ese autoestopista que no tiene ni pies ni cabeza que aparezca que se corte que corte al otro luego progresivamente de pronto se descubre que este señor de la gasolinera ese hermano del otro que le ayuda etcétera lo del abuelo todo todo va resultando sorprendente hay un gradiente hay una tensión dramática por eso yo creo que es el gran mérito de la película que esa tensión no se agote porque a veces las películas empiezan muy arriba llegan muy alto y de pronto el espectador dice bueno ya no aguanto más porque esto es una sucesión sin más de carnicería de cortes de crímenes sin pies ni cabeza en fin es un poco hay hay públicos para todo pero en fin son como estas películas de San Clon Baddam donde desde el primer plano hasta el último durante la hora y media pues está dando golpes y saltos partiendo brazos bueno pues en fin hay gente que lo aguanta y otros que no pero en fin este es un cine de segunda fila al que me refiero y esta la matanta de Texas es sin duda una película de culto en la historia del cine es algo es un antes y un después conocida la película tiene rasgos parecidos a lo que ocurrió realmente bueno hay cosas hay cosas que tienen bueno no digo que me las cuentes porque me vas a contar ahora después hay cosas que son muy cercanas pero fíjate que si yo vamos a entrar en el caso de Ed Game y yo creo que si hay una película que define a este personaje no es la matanza de Texas sino psicosis el personaje es el personaje es Bates de psicosis este sería el personaje este personaje torturado bueno que vamos a entrar pero yo diría que está más cerca si quieres la matanza la matanza de Texas es más los hechos pero no lo que hay detrás de los hechos lo que hay detrás de los hechos yo creo que correspondería a psicosis que es una película también directamente inspirada en el caso en el que vamos a entrar en el caso de este asesino múltiple Ed Game concluida aquí la historia de ficción de la película quizá la película más terrorífica de la historia del cine la matanza de Texas vamos a adentrarnos en los hechos reales que inspiran y que no son ni un punto menos pavorosos unos hechos que se desarrollan en los años 50 del pasado siglo y en tierras de Wisconsin y que llevaran la firma ensangrentada de Edgar Ed Game un individuo nacido el 27 de agosto de 1906 en el seno de una familia extremadamente conflictiva Miguel como siempre en los casos de los asesinos en serie es imprescindible bucear en su infancia antes de que me cuentes la infancia de Ed Game ¿por qué consideras imprescindible ir a la infancia de los asesinos en serie? yo creo que en casi bueno no en casi todos en todos los casos de los asesinos en serie hay un pasado una infancia una infancia torturada una infancia con carencias afectivas una infancia con problemas no resueltos que luego en la edad adulta pues quedan reflejados en comportamientos psicopáticos comportamientos digamos de aversión social de bueno como digo de problemas problemas graves no resueltos en la infancia entonces en el caso de Ed Game yo creo que es evidente es su infancia la que marca yo creo que la infancia nos marca en todo pero en fin determinadas situaciones como es lógico mucho más que otras ¿cómo fue la infancia de Ed Game? pues fue una infancia torturada su madre era una mujer terriblemente austera una fanática religiosa hay que entender este contexto en una cierta religiosidad que se ha dado en Estados Unidos hay que olvidar que lo que fueron primero colonias británicas pues estaba formada por gentes de Centro Europa que oían digamos buscando una libertad religiosa pero dentro de una religiosidad muy escondida muy oscura muy fanática no hay que recordar pues quizá lo que fueron las brujas de Salem en fin esta mujer como digo fanática religiosa odiaba y despreciaba con todas sus fuerzas a su marido un hombre débil alcohólico no sabemos en qué medida había evolucionado este hombre digamos en la convivencia con esta mujer de disciplina de ideas tan estrictas tan austeras etcétera el caso es que el hombre se emborrachaba pegaba a los hijos con verdadera frecuencia y la madre veía aquello con verdadero horror y le obsesionaba la idea de que su hijo Ed no fuera de mayor como esos hombres que ella definía lastivos ateos alcoholizados que tenía a su alrededor y para ello pues en lugar de darle amor en lugar de darle cariño lo que le imponía eran unas disciplinas absolutamente férreas o se le educaba en el dolor en el sufrimiento en esa idea de que de que sufrir te va a hacer fuerte no había en su relación ni amor ni piedad en todo caso pues también le impedía relacionarse con otros chicos de su edad para que no se contaminara para que insisto no fuera como aquellos hombres que ella calificaba de lascivos y de ateos como su propio esposo en esas circunstancias no es difícil imaginar que cuando la madre muere en 1945 relativamente joven y de un ataque al corazón deje tras de sí a un adolescente asustadizo dependiente reprimido y solo solo en un mundo que apenas comprende y con el que no es capaz de interaccionar sin embargo poco a poco y aparentemente el muchacho fue centrándose y empezó a hacer trabajos manuales para los vecinos de su pueblo de Plainfield Miguel ¿cómo era el Ed Gein de aquella época mediados de los 50? hablamos del siglo pasado claro ¿y por qué empezaron a sospechar de los vecinos? bueno como decías parece que poco a poco se fue integrando en aquella pequeña sociedad en su pueblito de Plainfield era un muchacho había estado mucho tiempo en su casa en su granja con la madre haciendo trabajos era hábil para trabajos manuales y empezó a agranjarse una cierta fama una buena fama de persona trabajadora cumplidora pero eso sí siempre extremadamente excéntrico la gente le huía un poco pero le utilizaba hacía chapuzas para la gente del pueblo y especialmente para el dueño del aserradero local de aquí surge precisamente la idea de la sierra de la película La Matanza de Texas entonces el dueño del aserradero bueno a él le hacía su papel le recomponía algunas piezas estropeadas pero en cualquier caso no llegaba a fiarse al del todo porque a veces pues se reía nerviosamente daba muestras de un desequilibrio mental evidente en cualquier caso de pronto ocurre ocurre algo que es una auténtica bomba en un pueblo tan pequeño el 8 de diciembre de 1954 un granjero del pueblo entra a echar un trago en la taberna de los Hogan en la taberna más conocida del pueblo y descubre de pronto un enorme reglo de sangre prácticamente todo inundado de sangre unas tablas de madera del suelo que me llevan hacia el exterior inmediatamente pues avisa al sheriff comprueban que la propietaria del local Mary Hogan no está que ha desaparecido sin embargo no había ninguna señal de lucha aparente y lo que era más inexplicable la caja con dinero la caja registradora estaba intacta y no faltaba nada la caja estaba abierta era evidente que no había entrado a robar quien hubiera cometido aquello que tampoco se sabe muy bien pero evidentemente del rastro ese enorme de sangre que llega hasta una puerta trasera y allí se interrumpe pues se deduce que la mujer ha sido asesinada dentro del local y que luego han arrastrado el cuerpo hasta un coche hasta algún vehículo que estuviera esperando afuera bueno parece que la forma en que se ha cometido el crimen está muy clara pero ni se encuentra el cuerpo ni se sospecha claramente de nadie pero una tarde el dueño del aserradero del que hablábamos en el que en el que solía trabajar de vez en cuando pues le recuerda le dice que curioso porque te recuerdo que tú te sentabas en aquella taberna mirando fijamente a la dueña esta Mary Hogan y entonces empieza a embromarle a decirle mira seguramente pues yo creo que tú estabas enamorado de ella si hubieses hablado con claridad de tus sentimientos pues probablemente pues ella hubiera aceptado y ella estaría en su granja cocinando entonces Gain esboza una sonrisa misteriosa donde el sarradero declaró eso en lo juicio con toda nitidez porque le impresiona y le dice con toda tranquilidad que no está desaparecida que sigue allí que está en el pueblo claro esto ya es un primer punto una primera nota de sospecha que no puede llevar de momento a una pesquisa porque es simplemente el dueño del sarradero empieza a ver algo oscuro algo raro y empieza a percibir a notar a sospechar que este Ed Gain tiene algo que ver con la desaparición de Mary Hogan las sospechas iniciales tomaron cuerpo cuando en la mañana del sábado 16 de noviembre de 1957 Ed Gain asesinaba a la dueña de la ferretería del pueblo Bernice Worden era su nombre me disparó una bala con su viejo rifle de caza del calibre 22 en esta ocasión también se llevó el cadáver en la furgoneta dejando el suelo del local encharcado de sangre pero esta vez había dejado algo más tras de sí que le inculpaba ¿cuál fue la pista que condujo al arresto de Ed Gain? pues curiosamente en este crimen sí que hubo un testigo un testigo mudo pero un testigo que podía decir muchas cosas el libro de contabilidad porque la última anotación que había hecho esta mujer Bernice Worden era justamente la venta a Ed Gain de un anticongelante allí consta que es la última persona que ha estado en local esta mujer apuntaba escrupulosamente sus ventas cada una de las ventas que hacía entonces esto ya inmediatamente con lo anterior y con algunas sospechas iniciales hacen que el sheriff y su ayudante arresten a Ed Gain y le pidan que les lleve a su casa para hacer un registro él no se opone y inmediatamente al entrar en la casa el sheriff siente algo que le rozan el hombro y al volverse se topa nada menos que con un cuerpo decapitado de una mujer que estaba colgando del techo como una como una pieza de vacuno en un matadero el espanto que sintieron el sheriff y su ayudante fue de tal calibre que salieron inmediatamente corriendo de la casa y llegaron fuera esperando refuerzos pidieron por radio que otros policías se acercaran por un lugar otras patrullas y cuando llegaron esas patrullas entraron de nuevo comprobaron que el cadáver de la entrada colgaba como había sido la primera impresión del sheriff de un gancho por el tobillo y con un alambre le habían sujetado el otro pie a una polea el cuerpo estaba totalmente rajado desde el pecho hasta la base del abdomen y las tripas estaban perfectamente brillantes como si alguien como así había sido los hubiera lavado y limpiado escrupulosamente aquel solo era el principio de un espectáculo dantesco distribuido en varios escenarios había por todas partes montañas de basura y desperdicios cajas de cartón herramientas oxidadas excrementos revistas pornográficas y de anatomía humana chicles pegados en las tazas y una dentadura sobre el mantel de la mesa en la cocina había varios cráneos algunos de ellos partidos en mitad para usarse como cuencos los cuatro agentes no pudieron continuar con el registro y esperaron fuera la llegada de más patrullas que al regresar a la casa verificaron nuevas dimensiones del horror como sigue ese macabro y espantoso registro pues con la llegada ya de un contingente importante de policías se continúa el registro ya de una manera digamos más aséptica si así se puede definir más científica más meticulosa lo primero que descubren es que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana y el mismo material que luego van descubriendo que forma parte de las pantallas de las lámparas de las papeleras hasta de las fundas de los cuchillos todo esto está hecho con piel humana después descubren un corazón humano en una sartén un collar de labios de labios humanos un cinturón formado con pezones con pezones de mujer unas cajas con rectos humanos pertenecientes a diferentes cuerpos el corazón y la cabeza amputada de esta mujer que acaba de morir de Bernice Worden y en la bolsa están puestos este corazón en la cabeza en una bolsa de plástico y después se encuentran y esto también se puede ver en fotografías que existen en internet es increíble la capacidad manual de este hombre porque son nueve máscaras de piel humana con el pelo intacto cuatro de ellas colgando sobre la pared de la cama de Ed Gein lo más escalofriante es que la única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada la habitación de su madre desde que muriera esta mujer en 1945 12 años antes la habitación había estado cerrada con clavos como un ataúd Miquel aquí es posible que haya un punto de similitud con psicosis sin duda yo creo que esto ya en el corazón y en el ánimo de los oyentes yo sé que no solo la he visto la he visto muchas veces y esto es lo que empieza a palpitar en la historia porque claro él explica que tras el fallecimiento de su madre y durante más de un año ella se mantiene en contacto con él le habla siempre le habla en los momentos digamos en el tránsito de la vigilia al sueño es decir cuando se está adormeciendo pero le da instrucciones concretas y le dice lo que tiene que hacer explica que siguiendo sus indicaciones se había hecho experto en anatomía humana la madre le dice le dice lógicamente a su mente en su mente cree que le dice que se haga que se interese por la anatomía que se incluso es muy curioso bueno es muy curioso y tiene una explicación por otra parte muy lógica que se interese que se ocupe de las operaciones de cambio de sexo que digamos en aquella época empiezan a tener algún papel alguna relevancia en la en la prensa digamos en la prensa especializada todavía es algo muy innovador el mismo incluso se plantea convertirse cambiarse el sexo y convertirse en una mujer bueno declara que eso lo recuerda muy confusamente haber matado a Bernice Worden a su última víctima y que los demás restos humanos que se habían hallado en la granja pertenecían a cadáveres que había ido sacando del cementerio parece que la práctica habitual era que la misma noche del entierro se dirigía al cementerio sacaba el cadáver y rellenaba de nuevo la tumba lo que en parte corroboró más tarde de la policía es decir en algunos casos los cadáveres no estaban habían sido levantados a veces y según confesó arrastraba los cadáveres enteros a la casa otros cortaba las partes que le parecían más interesantes los pechos los pies en fin y se las llevaba como recuerdo esto hizo por ejemplo con los pezones de varias mujeres para construir este objeto verdaderamente pavoroso que se encontró en su casa te hablaba yo antes de la película psicosis ahora pienso en la película el silencio de los corderos efectivamente las dos películas son convictas y confesas estar inspiradas en la historia de Ed Gein por lo tanto nada tiene de particular es ese es ese impacto y es esa bueno pues esa conmoción no resuelta un niño que en su infancia estaba demandando estaba gritando estaba pidiendo amor y lo que recibía era castigo disciplina severidad etcétera que decir este esta admiración y al mismo tiempo un desdoblamiento en odio hacia la madre un complejo edípico evidente y al mismo tiempo pues lo que hace es le lleva a odiar al resto de las mujeres quiere decir ve en las mujeres pues ese ese amor que nunca del que del que nunca él pudo tener ni una brinda ni una pece entonces yo creo que que toda esa toda esa infancia se ve reflejada pues en esta en este comportamiento realmente psicótico de tener a la madre muerta como si estuviera viva claro Ed Gein fue llevado a juicio y se le probaron dos asesinatos los de Mary Hogan y Bernice Worden él mismo corroboró esos asesinatos pero su afición a conservar cadáveres tanto los de sus víctimas como los que ocasionalmente desenterraba y a fabricar con ellos mobiliario y ropa produjo un extraordinario impacto mediático Miguel a pesar de la narración espantosa de lo que hizo este individuo solo se le acusó y se le pudieron probar dos asesinatos digo a pesar del espectáculo del registro en casa probablemente porque no había muchos más difícil papeleta para la justicia porque claro él ya robaba que será un delito por sí robaba cuerpos muertos sin ninguna duda sin ninguna duda es un delito pero lógicamente no tan grave como el de quitarle la vida a alguien pero quizá no hubo muchos más sin embargo era evidente que él utilizaba los cuerpos de personas de cadáveres recientes porque evidentemente todas las manipulaciones que hacía por ejemplo de las máscaras que están hechas con piel humana la piel humana lógicamente tiene un deterioro pues inmediato si no es tratada bueno como la piel por otra parte de cualquier animal exige un tratamiento que les daba es decir los debía de coger los debía de desenterrar pues la misma noche en que se habían enterrado y por eso pues es difícil saber cuántos eran porque lógicamente el estado de conversación sólo utilizaba partes las otras se deshacía de ellas entonces todavía la tecnología del ADN no se había desarrollado ni muchísimo más no estábamos muy lejos aún del desarrollo actual porque hay que decir también que el ADN ha tenido dos etapas ha tenido los estudios de ADN hay pues desde los 60 70 en que se empiezan a hacer estos estudios hasta los años 80 y tantos en que se descubre una cosa y perdón puede resultar un poco técnico la reacción de polímeras en cadena que es en definitiva una técnica para reproducir la infinitud el ADN es decir que con una con una parte muy pequeña antes sólo se podían identificar restos importantes restos con un volumen considerable como para verificar hacer esas pruebas de ADN hoy pues con una con una simple pues bueno con epiteliales se está haciendo ya pues con la digamos las células muertas que se desprenden de nuestros dedos cuando tocamos algo con eso ya que es bueno prácticamente prácticamente nada es algo microscópico se pueden se pueden hacer muestras de ADN entonces en aquella época pues era de todo punto imposible identificar que cadáveres habían sido asesinados cuáles desenterrados etcétera bueno finalmente se le prueban nada más que dos declaró que nunca cometió antropofagia ni necrofilia con los cadáveres aduciendo que olían muy mal fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica en marzo de 1958 la casa de game fue requisada para que no se convirtiera en una casa de los horrores para turistas pero el poco ardió hasta los cimientos por causa de un incendio provocado su camioneta Ford se vendió en una subasta pública para ser utilizada en ferias locales con un letrero que anunciaba el coche de game vea el coche que transportó a los muertos de las tumbas y cobrando por ver su interior lleno de sangre y restos humanos un caso como este Miguel la prensa norteamericana perdón de la época supongo que llenó decenas de páginas sin duda y las ha seguido llenando muchos años después porque es un caso que sigue abierto que sigue vivo es decir la ciencia va avanzando y a la luz de los conocimientos lo mismo que ahora podemos saber si Beethoven sufrió saturnismo es decir una intoxicación que parece que así fue por agua contaminada con plomo lo cual tiene una explicación muy lógica en la época en las conducciones de agua que había en aquel entonces que esta le podía haber generado la sordera etcétera y eso lo sabemos ahora porque tenemos técnicas que nos permiten primero determinar sobre la base de unos restos de un ADN la presencia de un metal pesado como es el plomo el cambio el mercurio etcétera pues bueno también tenemos técnicas de análisis que nos permiten ir determinando quien era este personaje que le llevó a cometer aquellos hechos yo creo que es un caso de una complejidad enorme esto ya se dijo en su momento pues hay buayerismo hay fetichismo travestismo quizá aunque lo niegue necrofilia porque hay cosas que apuntan a la necrofilia pero por encima de todo lo que es una psicosis profunda esto es lo que es el título de la película que hunde sus raíces en una relación absolutamente anormal con su madre o sea un caso casi de libro del más famoso complejo fraudiano el complejo de Edipo Ed Gein estaba enamorado de su madre y siempre buscó en ella un amor que le fue negado es un amor frustrado hoy quizá podríamos hablar de otra patología que es la disforia de género es algo en lo que en los últimos años se ha avanzado extraordinariamente es la situación que se produce cuando un individuo está encerrado en un cuerpo de un sexo distinto al suyo es decir probablemente podría tratarse de una mujer encerrada en un cuerpo de hombre y la disforia de género probablemente le llevó posteriormente a desarrollar una personalidad de odio hacia las mujeres a las mujeres que probablemente él sentía dentro y físicamente las veía afuera se usó con buscar como ocurre en estos casos a alguien que sustituya al amor perdido a la madre buscaba ser pre-víctimas y esto se descubre posteriormente que tenían un cierto parecido con la madre muerta en definitiva es una serie de sustituciones psicopatológicas que llevan pues a este horror indescriptible de tratar de reconstruir en fin es muy difícil saber qué es lo que él quería hacer con esas máscaras y sin esas máscaras trataba de ver a su madre en fin en cualquier caso estamos ante uno de los criminales más pavorosos de toda la historia y probablemente pues un pobre hombre un perturbado y alguien que sufrió pues el no haber tenido ni un poco de cariño ni un poco de piedad en su infancia pero asesino al fin y al cabo sin ninguna duda sin ninguna duda un asesino sin piedad pero posiblemente porque carecía de esa de esa capacidad de empatía de ver el dolor de de los demás que no fueran su madre toda su empatía la había proyectado en la madre no había conocido otros modelos no había jugado con niños no había depositado no había tenido la capacidad de depositar su amor su piedad en nada que no fuera en el modelo de su madre por lo tanto este hombre no sabemos muy bien con qué objeto producía todo aquel asombroso horror que se encontró en su domicilio pero sin duda era una forma de volver a lo que al final todos volvemos al paraíso de la infancia unos de una manera otros de otra lógicamente Edgain murió por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 a los 77 años de edad tras décadas de reclusión en un centro psiquiátrico donde siempre se comportó como un paciente modélico en la actualidad sus restos reposan en el cementerio de Penfield al lado de los de Penfield de Penfield